Estamos cerca de Santuari Esbirro, ve tu delante, di a los lugareños lo que necesitamos para mi finita de bienvenida. Yo me quedaré aquí y les doy tiempo para prepararlo todo, primero... No se puede entrar en Santuari, volved a vuestro agujero. ¡Te veo! Estupendo. ¿Por qué no os volvéis a vuestro campamento? ¡No voy a ir! ¡Creo que tenemos media vuelta y nos volvemos a... ¡Muérdense! Pandora es un lugar violento y peligroso. Santuari, un poco menos. Necesitarás un vehículo para llegar a las puertas de la ciudad. Ve a la estación de bus. ¡Esta ma... ¡Mierda! Digo, cachis. Un tipo llamado Scooter controla estas máquinas. Puede que le falten algunos cromosomas, pero es un genio de la mecánica. Por lo visto, ha bloqueado esta estación para que no la usen los bandidos. Detecto un robot inactivo de Hyperion en el campamento de los ojos rojos. Si puedes quitarle el adaptador de interfaz y acoplárselo a la estación, podré piratearla y conseguirte un coche. ¡No! 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 Acopla ese adaptador a la estación y te perseguiré un vehículo para así. ¡No! 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 Ejecutando cambio de fase. Espera un momento mientras pirateo la estación. Aceptado usuario autorizado. Disfruta de tu vehículo. En la guantera hay un taco de carne y salsa picante. Genial. Prueba a pedir otro coche. ¡Gracias por utilizar la estación de scooter, colega! ¡Qué tipo más agradable! Ahora ya puedes generar un vehículo en cualquier estación de bus. Súbete a uno y úsalo para saltar sobre la dieta. Genial. Ahora ve a Santuari y buscarla. Querrá conocer a quien se ha atrevido a plantar cara ya que un guapo ya ha sobrevivido. A veces os envidio a bandidos esta instancia. Liberados de cosas como la inconsciencia, la cultura, la moralidad, la opción, la belleza. Podría seguir pero no lo haré. Podrías. ¡Dignidad! ¡Se me olvidaba mencionar la dignidad! ¡Pero se me cae del culo, tranquilo! ¡Dejadnos entrar! ¡Anda! ¡Y todos vamos a matar a todos! ¡Por favor! ¡Vamos a matar a todos! ¡No! ¡Cuidado! ¡No! 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 Nunca entraréis en Sanctuary, ojos rojos Ah, espera, vas en busca de la cámara Un momento, Roland quería hablar contigo Deja que le mande un mensaje, Echo Ah, así que tú eres de quien tanto he oído hablar por la radio Me llamo Roland, yo también busqué la cámara como tú Hasta que formé los invasores carmesíes Ya te contaré cuando vuelvas a Sanctuary De momento necesito tu ayuda Mis hombres me han dicho que el cabo Rhys no ha traído el núcleo energético necesario Para mantener los escudos de la ciudad Trae a Rhys de vuelta a Sanctuary y tendrás un puesto a los invasores ¿Rolanda ha hablado contigo? Bien, hazle caso, puede ayudarnos a derrotar a Jack Estoy fuera consciente de una nueva Estoy tratando de descargar ¡Gracias! 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 ¿Un buscador de la cámara? No creí que fuera tan importante. Uno de esos psicópatas se ha alargado con el núcleo energético. Sin él, Sanctuary está indefensa. Lleva ese núcleo de vuelta, Sanctuary. Voy a echarme una siesta. ¿Riss ha muerto? Era uno de los primeros lanceros carmesíes que recluté para los impasores. Y era un buen tipo. Recupera ese núcleo energético y ya que estás, mata a unos cuantos bandidos por Riss. Es lo que habría querido. Eso parece un punto de ruta de zona. A veces tu dispositivo Echo no puede encontrar la ubicación exacta que buscas. Explora la zona señalada con ese pedazo de círculo verde en tu minimapa. Tu objetivo está en algún lugar de esa zona. ¡Papá! ¡Que fuera! ¡Papá! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡A la mierda! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahí lo lleva! ¡Que lanza granada! ¡Suscríbete al canal! ¡Este es un mensaje para Sanctuari! ¡El último bastión de la Resistencia! Pandora, tal y como la conocíais, con el caos, los bandidos... ¡Esa época ha pasado! ¡Si no os oponéis, esta podría ser una era de orden! ¡De paz! ¡Solo debéis entregaros y prometo que vuestras muertes serán rápidas! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué? ¿Qué?